Nuestro principal objetivo es decir la verdad y mantener informados. En Radio Darío, al cierre. El resumen de las noticias más importantes de Nicaragua y el mundo. Por Radio Darío, al cierre. Amigos, ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos a esta hora en el avance informativo de Agenda al Cierre a través de nuestra plataforma en Facebook Radio Darío 89.3. Es un placer estar con ustedes. Les saluda Francisco Torres Tapia del sistema informativo Darío Noticias. A esta hora queremos presentarle el siguiente resumen. Ha surgido en los últimos dilemas una interrogante en donde se encuentra Erving Gallo Salgado conocido mejormente como el tícher, uno de los rostros en las barricadas en León. Para uno, Erving Gallo Salgado, el tícher, era autoconvocado y para otros, aliado de paramilitares en la ciudad de León. Lo cierto es que a 13 meses de su desaparición, su mamá hizo una denuncia ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos para pedir auxilio y dar o identificar el cadáver de su hijo. En Radio Darío hemos preparado el siguiente material sobre la pregunta en donde está el tícher. Al cierre. Darío Noticias. En la parricada de la ciudad de León en defensa a los ataques paramilitares del gobierno de Daniel Ortega surgieron rostros que a la fecha se desconoce su paradero. Uno de ellos es Erving Gallo Salgado, o mejor conocido como el tícher, autoconvocado para unos y aliado de paramilitares para otros. A más de un año de su desaparición, ¿dónde está el tícher? De acuerdo a su progenitora Esperanza Salgado Huete, Erving Gallo fue capturado el 6 de julio de 2018 por policías y paramilitares en el barrio La Pintora, salida León Chinandega. A él me lo agarraron en el barrio La Pintora el 6 de julio a las nueve de la noche. Según personas de ese barrio dicen que lo agarraron los paramilitares y la policía. Erving Gallo apareció como dirigente del movimiento Ciudadanos Unidos por la Patria en León, donde únicamente él reveló su rostro como integrante. Tras el plan de operación limpieza del gobierno, ni él ni el movimiento aparecieron más en la agenda mediática. La CIDH tomó nota sobre el caso y dijo en su cuenta en Twitter, Meceni supo que Esperanza Salgado Huete denunció en CPDH que su hijo Erving Gallo Salgado desapareció en León en julio 2018. CIDH urge al estado de Nicaragua a investigar el caso y adoptar las medidas para dar con el paradero. De manera extraoficial, la radio Darío conoció que Erving Gallo Salgado podría estar en uno de los países centroamericanos al norte de Nicaragua, aunque la hipótesis más fuerte es que habría sido quemado en el interior de un vehículo, según su mamá. Pero la policía se niega a colaborar para identificar el cadáver. Fuimos a buscarlo y cuando nosotros ayudamos ya el carro ya no estaba donde estaba el hombre desaparecido, pero yo tengo fotos donde este hombre quemado, vacinado. Y fui al lugar donde estaba enterrado y fuimos a la policía a pedir permiso que nos dieran, nos dijeron que no nos podían dar la cosa para sacarlo porque cuando él tuviera un año volviera. Fuimos ahorita y el comisionado que manda león dijo que de parte de ellos lo mové mi dedo por mi hijo. Carla Sequeira, abogada de la CPDH, indicó que el actuar policial es un abuso de autoridad y una negligencia institucional. Sin embargo, ellos fueron a la Policía Nacional para que se realizara la exhumación del cadáver, para realizar las peritajes pertinentes en el cuerpo y que lamentablemente la Policía Nacional ha dado una respuesta negativa a sus familiares en el aspecto que no quieren realizar ningún tipo de investigación para determinar, ni siquiera para la investigación de quién es el responsable de su muerte. Estamos hablando para identificar al cadáver. Y en este caso, la Policía Nacional ha hecho caso omiso y está ante un abuso de autoridad y una negligencia institucional por parte de la Policía Nacional en el aspecto de que no ha querido realizar ningún tipo de procedimiento para la identificación del cadáver que fue autoconvocado paramilitar. Lo cierto es que Erving Gallo Salgado podría haber sido otra víctima de la operación limpieza en León, o bien un exiliado más, evitando ser capturado por la policía en Nicaragua. Lo cierto es que un año más tarde no hay una respuesta para saber dónde está el teacher. Darío Noticias Por otra parte, el Tribunal de Apelaciones de Managua rechazó el recurso de amparo que interpuso la organización Defensores del Pueblo en contra de la nacionalidad que le otorgó el gobierno nicaragüense al ex presidente de El Salvador, Mauricio Fulmes. A continuación, declaraciones del doctor Julio Montenegro de los Defensores del Pueblo. Al cierre Darío Noticias Porque hablamos de que de un día para otro, de un primero o un dos de septiembre del año dos mil dieciséis, el gobierno dio cabida a una solicitud del señor Fulmes. Igualmente, el jueves pasado, un quince, se había introducido un escrito de recurso de amparo contra esa decisión de un ente que no le correspondía hacerlo. Y al día siguiente, por vía notificación, llegó a el pacho de los Defensores del Pueblo. De manera tal que fue exprés también, porque estamos hablando que un escrito de casi ochenta páginas fue leído el mismo día, fue tramitado, fue estudiado por el juez, fue remitido a las distintas dependencias, y al día siguiente llegó a la oficina de notificación y nos fue notificado por la mañana, aproximadamente a las diez de la mañana. ¿Qué acontece? De que no dan a lugar, que dice que la instancia es de la Corte Suprema de Justicia, y sugieren otro tipo de recursos. Sin embargo, el artículo cincuenta y dos, en este caso de la Ley de Justicia Constitucional, establece estas situaciones. Es decir, de manera tal que no hay impedimento algunos, para que nosotros, como Defensores del Pueblo, hayamos interpuesto el recurso de amparo. No existe causa laguna que nos deniegue a nosotros el derecho de reclamar cuando un ente administrativo del Estado ha procedido, en este caso de manera irregular, no cumpliendo con los requisitos que la ley establece. Hoy nos hemos hecho presentes para hacer la solicitud de la certificación de las piezas del expediente, que se armó, producto del escrito de recursos de amparo, que nosotros introducimos en el jueves pasado. Darío Noticias. Hasta aquí este resumen de noticias, le invitamos a ver estas y otras informaciones a las seis de la tarde, en punto, cuando demos inicio a nuestra edición estelar Noticias Live. Nos encontramos en tan solo minutos. Nuestro principal objetivo es decir la verdad y mantener informados. En Radio Darío, al cierre. El resumen de las noticias más importantes de Nicaragua y el mundo. Por Radio Darío, al cierre. El resumen de las noticias del Justiño de las noticias. Señor Edio, al cierre. El resumen de las noticias. Gracias por ver el video